Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de votar los magistrados que van a reemplazar tanto a Jorge Pretel como a María Victoria Calle. Yo en lo particular, como senador, voté por la doctora Cristina Pardo y por el doctor Bernal en la otra terna. Me parecen personas idóneas para reemplazar a estos magistrados dignos de merecer este cargo en la Corte Constitucional. Están bien preparados, saben el derecho, son objetivos. Tuve la oportunidad de entrevistarlos y me parece que son personas de la mayor calidad para reemplazar a estos magistrados. Me parece que la Corte va a recuperar lo que perdió en los pasados magistrados. Uno, como ustedes ya bien lo saben, Jorge Pretel fue acusado aquí ante la Corte Suprema por hechos que están por aclararse. Y me parece que la Corte debe recuperar su prestigio nuevamente y yo creo que en manos de estos magistrados vamos a tener la oportunidad de que la Corte vuelva a ser una Corte digna, responsable para todos los colombianos. Me siento muy orgulloso de haber votado por ellos hoy y creo que va a ser una Corte digna, responsable y sobre todo del orden constitucional, que es lo que necesitamos en Colombia, objetividad al fallar en todos los casos que ellos tengan. Muchas gracias.